Un pactito en si el cuadrado es más dulce. Te dice... No tiene ningún máximo, tiene un solo mínimo, no tiene ningún mínimo. Es que no puedo verlo así. No hace la derivada. No hace la derivada. Es lo que soy yo. Por eso... Pero la ha hecho mal, ¿no? Así es. La verdad es que al cuadrado. Derivada es primero. Porque el segundo es un derivado. Que indica que no te... Pero el segundo es un derivado es una derivada. Es que la ha hecho mal, claro. Al hacer el cuadrado. Ya me sale 2x arriba. Me voy a cagar un tono que se menea. Vale. Vamos a ver. Es una cagada al copiarnos, tío. Ahora igual a... A cero, ¿no? Esto va a hacer pruebas de positivo. ¿Vais? Sí, eso está claro. Igual a un número a dos. Más cero. Igual a un número a cero. Ahora igual a uno. Más un número a uno. Tiene un máximo mínimo. No tengo ni que dibujarla. Vamos, lo podría dibujar. Voy a asegurar. ¿Vale? Yo voy a tener que no se me asegura. Hacer menos uno. Hacer más uno. Hacer más uno. Hacer números de aquí. Cero, dos y menos dos. Y lo sustituye en la derivada. Esto no hace falta sustituir. ¿Lo tienes que hacer la segunda derivada? Mucho. Yo para hacer ese máximo mínimo. Para saber que es un máximo absoluto. Es un máximo absoluto. Lo que hago es que... El cino de la derivada. Cojo menos dos. Sería negativo. Porque da menos cuatro más uno, menos tres, negativo. Para cero da uno, positivo. Y para dos, da menos tres, negativo también. Entonces aquí es decreciente, aquí es creciente, aquí es decreciente. Esto es un mínimo y esto un máximo. Tiene un solo gas y un solo gas.